Voy a leer Ida Gramko, voy a leer unos fragmentos del poema El Poeta. Poema 2. Mira, poeta, pálido bastardo, la tentación, la ropa luminosa, pero tú escoges la pellizca del cardo y un desaliño verde, terremosa. Poema 4. Admiración, violencia, invade tu alevosa maravilla. Poeta que se llame en su conciencia, confirma la agresión y se arrodilla. 12. Tú, párvulo indefenso, encuentras cómo reventar el labio para vengar con testimonio intenso el bello, el denso, el increíble agravio. Poema 14. Amor, invalidándonos reflejo para trocarlo en cómplice sumiso, estupor, reto añejo, humillación en ámbitos de hechizo, donde el tocado, el tímido, el perplejo, padece culpa y huele a paraíso.